Música Servicios informativos de Navarra Televisión Este es el nuevo gobierno de Navarra. Los nuevos consejeros del Ejecutivo han posado esta mañana en el Palacio de Navarra. Son las personas elegidas por Yolanda Barcina para reemplazar las carteras vacantes y para abordar una nueva era política de un gobierno en solitario y en clara minoría que intentará evitar el adelanto de las urnas. Unas elecciones lejos de solucionar los graves problemas de nuestra comunidad los agravarían. Vais a tener que decir no a la mayoría de las peticiones. Vais a tener que retirar ayudas que se han venido concediendo en Navarra desde hace décadas. Muy buenas tardes. El nuevo gobierno, que como han oído la presidenta, tendrá que lidiar con tiempos difíciles, ya está formado y con él han jurado sus cargos también los nuevos vicepresidentes. Mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de vicepresidenta primera del gobierno de Navarra. Lourdes Goicochea se convierte en la mujer de confianza de Barcina y como vicepresidente segundo, el actual consejero portavoz del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Murillo. Mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución y las leyes. Con la crisis se dispara la demanda en el comedor social París 365, que ofrece en Pamplona unas 2.500 comidas al mes a personas con dificultades económicas. Para hacer frente a esta avalancha de comensales, la asociación celebra hoy la Fiesta de la Solidaridad, un encuentro con el que pretenden recaudar fondos para poder mantener el servicio. Abrimos 365 días al año, entonces, bueno, actividades como esta nos ayudan a eso. Luego, pues hay otra parte festiva, lúdica y también creemos que es un servicio, porque en tiempos de crisis a la gente le vienen bien los chollos que encuentra aquí. Unas 2.000 personas disfrutaron ayer en la Ciudadela de Pamplona de la quinta edición de la Noche del Vino. 39 bodegas con denominación de Origen Navarra sacaron sus caldos a la calle para maridarlos con Gastronomía de la Tierra, acompañada de música de marlazo. Y Pamplona acoge hoy la segunda carrera contra la leucemia. Una marcha de seis kilómetros de recorrido, cuyos fondos irán a parar actividades de la Asociación Navarra Domena. La institución lucha desde hace cuatro años por promocionar la donación de médula tan necesaria para salvar vidas. Foto de familia a las puertas del Palacio de Navarra del nuevo gobierno foral. Se resuelve con esta imagen la crisis abierta hace ocho días cuando Yolanda Barcina cesó de forma fulminante al vicepresidente primero y líder de los socialistas navarro, Roberto Jiménez. UPN afronta ahora un gobierno en minoría, aunque los regionalistas aseguran que buscarán el acuerdo y el consenso. Antes de esa foto de familia, los cuatro nuevos consejeros y los dos vicepresidentes han tomado posesión de su cargo. Todos han jurado, menos Sánchez de Muniain, que ha optado por prometer. Juro respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. Ella es la mujer fuerte del nuevo Ejecutivo de Barcina. Lourdes Goicochea suma a su ya importante papel hasta ahora al frente de la empresa y el empleo de Navarra la cartera clave en tiempos de crisis, la de Economía y Hacienda. Necesitamos estabilidad y un gobierno cohesionado, tal y como ha dicho la presidenta, y yo creo que con un gobierno cohesionado empezar a cambiar este escenario que tenemos. Él será el número tres del Ejecutivo. Juan Luis Sánchez de Muniain, hombre de confianza de la presidenta, ha prometido hoy su cargo como vicepresidente segundo. Papel destacado en la nueva administración tendrá también este hombre. Javier Morràs asume la cartera de Presidencia, Justicia e Interior con el reto de gestionar uno de los mayores gastos del Ejecutivo, el sueldo de los funcionarios. Si la mayor o una de las mayores partidas, que supone, como digo, el 29,7% de todo el dinero, la salvamos por completo, será imposible. Luis Tarraluki, el nuevo titular de Fomento, no tendrá en tiempos de crisis muchos recursos para invertir en nuevos proyectos. Aunque lo que tiene claro es que el TAP no se para. Es un proyecto muy importante por su inversión y por los efectos que esa inversión tiene en el tejido industrial. Y habrá cosas que habrá que abandonar temporalmente y habrá otras cosas en las que habrá que centrarse prioritariamente. La política social está liderada en el nuevo Ejecutivo por Jesús Pejenaute, que llega al cargo consciente de que en este ámbito es imprescindible administrar cada euro del que dispone. Vamos a trabajar para, con el dinero que tenemos, intentar conseguir el mayor nivel de bienestar para todos los navarros y para toda Navarra. Y el hasta ahora director del Servicio Navarro de Empleo, José Javier Esparza, asume una cartera de nueva creación en la que compaginan desarrollo rural, la administración local y la ordenación del territorio. Se ha formado un departamento muy coherente en su conjunto para poder estar en las localidades navarras viendo cómo están, desde la calidad de los servicios hasta el mundo agrario, el ganadero. Aires renovados para un gobierno que solo piensa en términos de cohesión y efectividad para poder sacar a Navarra de la crisis de la mejor manera posible. Con los consejeros ya en sus puestos, ya parte del gobierno, Barcina tomaba las riendas de un Ejecutivo nuevo. Y lo hacía agradeciendo el trabajo de los que se han ido, pero también advirtiendo a los que vienen de que no será una tarea fácil. Habrá que gobernar en minoría y con la situación más complicada desde la transición. Tendéis que aprender a decir que no, les ha dicho. Y de elecciones anticipadas, de momento nada. Considero que unas elecciones lejos de solucionar los graves problemas de nuestra comunidad los agravarían. Por ello, buscar el acuerdo y el consenso debe ser el norte que guíe este gobierno. Esa es la brújula de Barcina, poner distancia con las elecciones anticipadas. Y para ello, ha vuelto a mostrar a los socialistas una mano que lleva tendida desde el día mismo en el que se rompió el gobierno de coalición. Un acuerdo que se rompió, lamentablemente, ha dicho, pero que es la fórmula para trabajar por Navarra. No es momento de repartir culpas. Al contrario, es momento de esforzarnos en la búsqueda de estabilidad. En nuestra historia reciente, la existencia de gobiernos con mayoría parlamentaria ha sido una excepción. Lo más frecuente estuviera PSN o UPN en el gobierno de Navarra ha sido la colaboración mediante distintas fórmulas. Y esa colaboración ha dado estabilidad y progreso a nuestra tierra. Y después de echar la vista atrás, la presidenta mira para adelante, advirtiendo a su nuevo equipo. Y este gobierno no puede perder ni un minuto para ponerse a la cabeza de una comunidad que lucha por salir fortalecida de los actuales momentos. Porque tienen por delante, y lo sabe la presidenta, una papeleta difícil. Os agradezco profundamente que hayáis aceptado asumir importantes responsabilidades en los que sin duda son los momentos más difíciles para Navarra desde los años de la transición democrática. Momentos en los que no se podrá decir sí a todos. Vais a tener que decir no a la mayoría de las peticiones y propuestas que os hagan. Vais a tener que retirar ayudas que se han venido concediendo en Navarra desde hace décadas. Advertencia a los que vienen y agradecimiento expreso para los que se van. Un reconocimiento muy especial para el que hasta ahora ha sido vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, por su lealtad y por su generosidad y entrega a Navarra. Gracias, Álvaro. Miranda agradecía sintiendo las palabras de Barcina. Hoy en el Salón del Trono ha escuchado emocionado su último himno de Navarra antes de ser sustituido en el cargo. Su último himno como miembro del Gobierno. Ojos cerrados y emoción para un consejero que se marcha de manera voluntaria. Miranda abandona el Gobierno y abandona una de las tareas más difíciles y por la que ha recibido duras críticas desde la oposición, la de cuadrar las cuentas. Al frente de este departamento queda ahora Lourdes Huecoechea. Miranda cree que es la más apropiada y asegura que ya ha estado trabajando con ella en el traspaso de funciones. En cuanto a mi sustituta no puedo ser más feliz. Quiero decir que era mi candidata, aunque es la vicepresidenta y consejera que ha puesto la presidenta, pero yo por mi parte a nadie mejor podía entregarle el testigo de Economía de Hacienda, el máximo y además ahora con Industria que lo ha conocido perfectamente este año y por tanto, bueno, yo creo que para mí una auténtica satisfacción. Ayer comí con ella ya, estuvimos un buen rato hablando, ella era la que preguntaba y quien pregunta es porque ella sabe y por tanto, pues yo le pude transmitir cómo está la situación en este momento que por otra parte la conoce ya en su práctica totalidad. Ayer conocíamos las distintas reacciones de los partidos navarros tras el anuncio de Barcina, del nuevo gobierno y con las cartas encima de la mesa y quien busca completar la baraja con una posible alianza con el PP de cara a los próximos comicios que los populares no han tardado en desmentir. El presidente del Partido Popular en Navarra, Enrique Martín de Marcos, asegura que su partido estará con sus siglas en las elecciones y cree que es pronto para hablar de acuerdos. Martín de Marcos, además, considera que el gobierno en minoría de UPN es la mejor solución tras la ruptura con el PSN y rechaza un adelanto electoral. Y no dejamos de hablar del Partido Popular porque José Cruz Pérez la pasarán el diputado Navarro del PP que se saltó a la votación de los presupuestos generales del Estado para asistir a la Junta de Accionistas de Viscofán será sancionado por su partido finalmente con una multa de 500 euros. La historia se remonta al pasado 23 de mayo, día en el que se votaba en el Congreso de los Diputados parte de los presupuestos generales del Estado para 2012 y se debatía, entre otras cuestiones, el capítulo dedicado a la agricultura en materia de la que precisamente la pasarán es portavoz de su partido. Pues bien, la ausencia en 247 votaciones de los presupuestos es valorada por los populares con 500 euros de sanción. Por cierto, que el diputado ha recurrido a la sanción porque asegura que comunicó su ausencia y entiende que tenía autorización por parte de su partido. El tramo de la Ronda de Pamplona, la altura de Arre en el que el jueves fallecieron dos jóvenes navarros en un accidente múltiple tras colisionar con un camión va a ser desdoblado este año o el próximo. Ha sido al menos lo recoge el Departamento de Fomento y lo refleja el último plan de carreteras. El proyecto ya fue sometido a información pública y llevó a que se presentaran varias alegaciones de carácter ambiental. Una vez finalicen el proyecto, presupuestado más de 3 millones de euros, volverá a ser presentado con un claro objetivo, acabar con este punto negro de las carreteras navarras. Un juzgado de Pamplona ha decretado el archivo de las actuaciones abiertas contra tres dirigentes de la Día Navarra por un delito de falsedad documental. Un delito en la compra de dos ambulancias. Según el auto dictado por la juez, la Junta Directiva de Día autorizó a su coordinador a que llevara a cabo las gestiones necesarias para adquirir dos ambulancias para la asociación. La juez considera que no se puede afirmar la existencia de una simulación total o parcial de documento de manera que induzca error sobre su autenticidad porque los elementos contenidos en el mismo son reales. Los afectados han expresado sus quejas sobre cómo se ha llevado el procedimiento. Queremos denunciar la desproporción de las medidas utilizadas durante la instrucción policial respecto a la denuncia presentada dejando en entredicho nuestra presunción de inocencia y todo ello a espaldas del juzgado. Esta mañana se ha recorrido una carrera contra la leucemia. Un buen grupo de personas se han citado junto al río Arga para llegar los primeros pero sobre todo para intentar dar a conocer esta dura enfermedad que precisa del mayor número posible de donantes de médula ósea. Según los estudios solo uno de cada 70.000 donantes son compatibles con un enfermo de leucemia que precise de un trasplante de médula. Por ello dar a conocer esta enfermedad es clave y a ello se han puesto todos estos corredores anónimos. La gente que se anime a donar un poquico médula para la gente que lo necesita. Si tienes la gracia que alrededor o en el barrio ves algún niño sobre todo niño que tiene esa enfermedad pues yo por lo menos no me lo pensé ni dos veces casi ni leí las indicaciones que te dan yo ya vas a ser donante y ya está. Desgraciadamente tocó en la familia entonces desde entonces ya estamos muy comprometidos. Pistoletazo de salida y a correr aunque lo importante no es llegar el primero. Aquí la clave es hacer ruido para convencer al mayor número de personas posible que hacerse donantes puede salvar vidas. Dar a conocer y concienciar a la gente de la necesidad de las donaciones y por lo menos que se hable de leucemia y de estos enfermos que necesitan tantísimo de la solidaridad porque su vida depende de que un día un joven o una persona haya tenido la decisión de decir voy a hacerme donante de médula. Ellos nos quieren convencer de que ser donante de médula no acarrea ningún peligro y casi es tan sencillo como ponerse una pantaloneta para correr unos kilómetros por la ciudad. Lo primero que puedo decir es que yo soy donante o sea que miedo ninguno los médicos no nos apuntaríamos a algo que sabemos que es malo. Segundo para ser donante como digo solo es un análisis de sangre te enchufamos a una máquina que es como la de diálisis y en tres horas hemos acabado y al cabo de tres horas te vas a casa y sigues la vida normal y ha salvado una vida. Navarra es una de las comunidades con más donantes de médula personas que engrosan una gran lista en la que los enfermos buscan compatibilidades pero ser punteros no es suficiente porque la compatibilidad a veces no se encuentra. y durante todo el día pueden colaborar con una buena causa el comedor social París 365 que en su tercer aniversario ha organizado un mercadillo solidario en la antigua estación de autobuses todo con un objetivo recaudar dinero con el que poder continuar dando de comer gratis a los más necesitados. Televisores a solo 20 euros ropa, calzado, textil, libros, música o juguetes a precios de entre 1 y 5 euros son las gangas que uno puede comprar hoy en el mercadillo solidario París 365 abierto hasta las 10 de la noche en la antigua estación de autobuses. El objetivo recaudar en un ambiente festivo el dinero necesario para poder seguir dando de comer gratis a todo al que lo necesite. En promedio pasan 110, 115 personas diferentes al mes y damos un promedio de 2.500 comidas y cenas. Algunos meses más otros menos va variando pero sí que notamos un incremento respecto al 2010 y el 2011. Aún cuando existe también el comedor del ayuntamiento lo que quiere decir que la demanda es bastante grande. En temas como el comedor que atiende una necesidad básica nosotros no podemos decir vamos a cerrar a esperar a que haya una subvención o que haya dinero tenemos que mantener abierto más aún que nosotros abrimos 365 días al año. El año pasado recaudaron unos 5.000 euros una cifra que esperan superar este año gracias a la solidaridad de los compradores. He venido entre otras cosas para ayudar y bueno también para adquirir algunas cosas que tienen muy buen precio. He comprado dos cámaras más accesibles. Pues bueno venimos de la escuela de San Francisco del Casco Viejo y tenemos gente que colabora aquí en el 365 nos comenta que hay material que puede servirnos en la escuela y venimos a colaborar de esa forma. 150 voluntarios han colaborado durante los dos últimos meses en seleccionar todos los artículos donados por personas anónimas y empresas que hoy se han puesto a la venta por una buena causa. Actuaciones musicales y degustaciones de productos de comercio justo han completado el programa. Cuando la crisis azota con fuerza en las amenazas hay que buscar oportunidades o al menos eso pensó este emprendedor que vi una opción de negocio en lo que en principio fue un gran paso para su familia. El gasto del nacimiento de su hijo ahora regenta un exitoso local de compra de productos de segunda mano para bebés. Los vecinos de Astigarraga en Guipúzcoa están encantados. El cliente pone el precio siempre que sea razonable entonces en caso de que se venda le doy un 65% del valor que le ha puesto. Y a partir de ahora los días de baja por enfermedad durante las vacaciones podrán recuperarse. El Tribunal Europeo da la razón a los sindicatos en el pleito que mantienen con los grandes almacenes así que cuando un trabajador caiga enfermo o se rompa un brazo podrá interrumpir sus días de descanso y disfrutarlos después. Bastará con que lo solicite a su empresa y lleve el parte de baja correspondiente según una sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde Bruselas aseguran que las vacaciones anuales retribuidas deben considerarse un principio de derecho social de la Unión Europea de especial importancia. Aumentan los derechos a la hora de disfrutar de las vacaciones para aquellos que se las puedan permitir claro porque hoy hemos conocido que las pernoctaciones en los hoteles de Navarra caen más de un 5% en mayo respecto al mismo mes de 2011. Asimismo el número de viajeros alojados en estos establecimientos bajó un 4,7% en tasa interanual hasta situarse en 75.000 personas. Así la estancia media en nuestra comunidad se sitúa en poco más de un día y medio lo que confirma una vez más que el turismo en Navarra es de paso a excepción eso sí de la semana de San Fermín. Las exportaciones navarras caen casi un 14% en los cuatro primeros meses del año. Las exportaciones alcanzaron de enero a abril de este año un valor de 2.300 millones de euros cifra que supone un descenso del 13% respecto al año anterior. En el conjunto nacional las exportaciones aumentaron un 2,2%. Los principales países receptores de las exportaciones navarras fueron por orden de cuantía económica Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos. Pese a los recortes la Universidad Pública de Navarra oferta 15 títulos propios para el próximo curso 2012-2013. Títulos de máster, experto, diplomado o especialista de los cuales dos son nuevos, el de diplomado en tecnologías de la información e innovación de las entidades financieras y el de experto en investigación especializada en trabajo social. El plazo de inscripción se encuentra abierto y el comienzo de las clases será en octubre. Toda la información se puede consultar en la web de la universidad. Los que ya están en casa hasta el próximo curso son los escolares. Los estudiantes navarros ya se han despedido de las aulas hasta el próximo curso. Por delante casi tres meses de vacaciones en los que disfrutar antes de volver a cargar las mochilas con unos libros que ya no serán gratis. Recordamos que Navarra sustituye gratuidad de los libros de texto por ayudas según la renta. Los que no volverán al colegio al menos a las aulas en las que han estudiado este año son nuestros siguientes protagonistas. Las turbulencias económicas llevan a la quiebra muchos negocios y ahora también a centros escolares. Varios colegios concertados ven sus días contados por falta de alumnos. Sin niños no hay subvención. Vamos a recoger todo ¿Sí chicos? ¿Recogemos todo? Sí. Hoy toca vaciar la clase y no solo porque sea el último día se despiden del colegio para siempre. Venga a tirarle a la basura. Por la crisis. Este año mismo ha habido algunas familias que nos habían comunicado ya que serían baja por criterios económicos. Así en una década han pasado de tener 2.500 alumnos a 250 este año. Para septiembre contaban con apenas nueve alumnos para algunos cursos. Sin el mínimo requerido la Generalitat les ha retirado las subvenciones para que continúen siendo concertado. Nos han explicado que el cole no puede seguir abriendo porque no hay suficientes alumnos y no tienen dinero para abrir. Así se cierra medio siglo de historia del centro. Lo más difícil explicárselo a los niños. Nos pusimos casi toda la clase a llorar. Entre ellos se preguntaban pues nada a ver con quién iría cada uno en qué colegio iríamos. Como este hay 55 centros concertados en Cataluña que podrían cerrar sus puertas por falta de alumnos. pues luchando un poquito para ver por dónde podemos encaminar nuestro futuro. Llegan las vacaciones pero la despedida es más amarga que otros años. En este colegio los alumnos no volverán a encontrarse con sus compañeros en septiembre. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Llega un fin de semana histórico para el fútbol navarro. Hasta tres equipos podrían ascender. El primero que entra en la batalla es el tudelano. Los blanquillos visitan el campo del Catarroja con pie y medio en segunda división B gracias al 4-0 de la ida. Los de Josemar y Lumbreras van a estar arropados por varios autobuses que han partido esta misma mañana desde la capital Rivera desde el polideportivo ciudad de Tudela. Allí además se va a ver el partido en directo de confirmarse el ascenso el ayuntamiento ha cedido ya la casa del reloj para homenajear el domingo a mediodía al equipo justo cuando lleguen a casa. Los que juegan esta jornada en casa son los hombres de Amatriain. La Peñasport luchará mañana por la tarde contra el filial del Racing por el ascenso de categoría. Los de Tafalla se la juegan tras vencer a Alvera y caer ante el Logroñés. Los navarros afrontan el partido de vuelta con la ventaja de haber ganado 1-2 en Santander y con la confianza de su grada de una afición que les lleva en volandas y es parte fundamental de la fortaleza del cuadro navarro en el San Francisco. Y el campeón del mundo de trial indoor Benito Ross ha realizado esta mañana una exhibición en el Centro Comercial Itaroa de Pamplona. Esta especialista ha mostrado su prodigioso dominio de la bicicleta en obstáculos, equilibrios, subidas frontales y saltos laterales. El campeón del mundo ha mostrado durante 80 minutos sus habilidades y destrezas a lomos de una moto de trial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El servicio nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Los caldos navarros son conocidos por su calidad, una calidad certificada por la denominación de origen que ayer celebró su fiesta más popular. La Noche del Vino volvió a partir récords. Más de 2.000 personas disfrutaron ayer en la Ciudadela del producto de la tierra. Éxito total de la quinta edición de la Noche del Vino, que anoche congregó en el entorno de la Ciudadela 2.000 personas. 600 más que el año pasado. Se conseguía así el objetivo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra de atraer a la gente joven hacia la cultura vinícola. Entre en el mundo del vino asociándolo al ocio, asociándolo a la moderación, al disfrute y que vean que la noche puede ser con vino perfectamente. Y ojo, que estamos viendo ya cuadrillas poco a poco en diferentes bares que van diciendo a mí ponme tres rosados, a mí ponme... Luego se ve que vamos cogiendo la cosecha. Yo creo que muchos jóvenes de nuestro país piensan que el vino es una cosa de gente mayor. Y yo creo que lo que tienen que hacer es viajar. Ir a Nueva York, o ir a Londres, o ir a Ámsterdam y ver como hay un montón de gente joven consumiendo vino en sitios cool, muy fashion y pensando que es tan moderno como beberse un gin tonic. A todo el público joven congregado se le regaló una copa como recuerdo de esta noche y con el objetivo de que la usasen a diario. Esta mágica noche en torno al vino en la que pudieron degustarse tintos rosados y blancos de Navarra, acompañados de pinchos de productos con denominación de origen foral, estuvo amenizada por las intervenciones de artistas de la zona y la actuación estelar del grupo Marlango, que presentó aquí en Pamplona su primer disco en castellano, Un día extraordinario. Su cantante se sumó interpretando estos y otros temas en inglés con una copa en la mano. Buena música al son de la que beberse un buen vino navarro. Y antes de marcharnos, vemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Convertimos su bañera en una ducha en solo ocho horas. Llámenos al 948-102-727. ¿A qué espera? Mañana domingo gozaremos en la comunidad foral de un día con los cielos poco nubosos o despejados, salvo en el tercio norte, donde habrán intervalos de nubes altas y por la tarde nubes en evolución. En cuanto a las temperaturas, mañana seguirán un ligero a moderado ascenso. Las mínimas esta madrugada llegarán alrededor de los 9 a los 17 grados y mañana los termómetros marcarán máximas de unos 26 grados en Roncal, 29 grados en Baztán y Pamplona y 31 grados en Tudera. Para acabar los vientos, mañana nos vendrán de componente norte flojos con algunos intervalos de intensidad moderada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Convertimos su bañera en una ducha en solo ocho horas. Llámenos al 948-102-727. ¿A qué espera? Esto es todo por nuestra parte, pero recuerden que la próxima cita con la información la tienen en Navarra Televisión a partir de las ocho y media de la tarde. Hasta entonces, disfruten del fin de semana. Adiós.